hola hola que tal mis amigos de costa ciclismo nuevamente reunido con todos ustedes para entregarles las últimas noticias novedades del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales bueno esta mañana hicimos el resumen de la verdad classic que se corrió en bélgica buena estación del arkea para la gente que lo quiere ver más adelante o ahora mismo si quiere aquí le voy a dejar el link el enlace para que lo disfrute bueno hoy vamos a hablar de la vuelta a cataluña porque esto está que comienza este lunes arrancará la carrera la tercera carrera más antigua por etapas del mundo la vuelta a cataluña con la presencia de nairo quintana se le han agregado algunos rivales interesantes porque se han conocido nóminas de equipos participantes de que vamos a tocar ese tema se ha confirmó la presencia también del ecuatoriano richard carapaz igualmente hablaremos de egan bernal porque el campeón del giro de italia ha protestado enérgicamente a que se debe bueno se lo vamos a contar y bien mis amigos de costa ciclismo muy amables a todos por la sintonía ya tú sabes darle like al vídeo si te gusta y entérate de que ya activamos la función de miembros del canal usted puede adquirir una miembresía para destacarse en los comentarios para poder participar en el whatsapp con audio y para ser parte de un sector interesante un sector diferente de dentro de los suscriptores de costa ciclismo así que anímate y únete al canal bueno atención nuevos rivales para nairo quintana en la vuelta a cataluña que comenzará este lunes a la espera por supuesto de confirmar el equipo que va a acompañar a nairo todavía la arkea no lo ha definido seguramente este sábado o el domingo se conocerá pero bueno algunos equipos ya han tenido la posibilidad de publicar sus nóminas entre ellos el ineos grenadiers del cual hablábamos la principal carta iba a ser richard carapaz digo iba a ser podría ser no estoy descartando lo por supuesto que no pero le están entregando protagonismo a ricky po aquí está la nómina de líneos el que está en la foto de ricky por que ha tenido un buen desempeño en la recientemente finalizada tirreno adriático agreguele ricky por agreguele pavel si baco del ruso que no habíamos hablado de él bueno ya habíamos mencionado a carlito rodríguez a richard carapaz porque el yo plato y kia toski bueno serán hombres de apoyo en la competencia el movistar team también ya ha definido su este teto para la carrera encabezado por alejandro valverde que ya sabíamos de que iba a competir es un hombre que busca su última victoria en la vuelta a cataluña además tiene iba a ramiro sosa que es otro de los rivales importantes porque si falla valverde en el movistar estar iba a ramiro sosa también colocan a carlitos verona el veterano que se ha colocado se ha colgado bien en la montaña en los primeros lugares el ciclista del equipo del movistar y es un hombre importante bien por movistar ojalá sosa le vaya bien no para que siga rindiendo con valverde en este equipo el israel premier tech atención no lo habíamos dicho pero tiene dos hombres importantes michael woods el canadiense rival duro complicado y el ciclista darempe el hombre de sudáfrica que también funciona excelente en la montaña acompañado de hombres fuertes como simon clark como alessandro de marchi como más goles smith es un equipo bastante detallado el que va a llevar el israel para hacer pelea no solamente las dos etapas de montaña que tiene importante en la tercera y la cuarta etapa sino en las jornadas de media montaña y porque no también en aquellas etapas que terminen en terreno ya el bike exchange que ya ya habíamos dicho que simon jace es la principal carta es uno de los favoritos puso en jaque a primo rogui acompañado de michael matthews para buscar etapas en el equipo australiano el dc en que tiene a como principal carta al ciclista román con voz de francia el track que trae a julio sicconi ojo con sicconi a ojo con sicconi y con el español juan pedro lópez dos hombres para la clasificación general individual hay bebemos también al ejemplo el equipo del cofinis de cual ya habíamos advertido de que tiene aquí yo marta bueno y otros favoritos que ya en el transcurso de esta semana habíamos comentado la situación como la gente del uae que trae a lluvia o almeida trae a mar soler a juan ayuso a jorge venez de triunfo equipazo el uae dentro de los buenos equipos que que ya prácticamente han confirmado el cuide este también confirmó y traerá italiano fausto más nada que será otro hombre escalador importante en la competencia bueno muchachos esto se está cada día formando mejor la batalla para la vuelta a cataluña en bicicleta no hemos mencionado aparte de nairo ya bueno ya habíamos dicho y marramiro sosa a sergio higuita que está listo para esta competencia aunque su equipo todavía no publica la nómina pero higuita hay que meterlo en el llavero hay que meterlo en la bolsa por esta para ser favorito en esta carrera bueno muy bien el otro tema tiene que ver con el gran bernal que usted sabe se está convaleciente se está recuperando luego de su caída que casi le cuesta la vida hombre ella no está protestando porque una firma de alimentos ha tomado el nombre de gansito es gansito para un producto suyo y él ha protestado en relación a ese tema y ha sacado un comunicado en redes sociales aquí lo estamos viendo que dice lo siguiente por medio del siguiente mensaje quiero expresar mi inconformidad hacia ramo y su publicidad es gansito aunque lo entiendo y agradezco como un homenaje el cual no contaba con mi autorización o la de mi equipo hace 10 meses después de estar al aire la campaña se comunicaron con nosotros para resarcir su error propusimos su colaboración a un proyecto de ciclistas información el cual es apoyado por nosotros teniendo en cuenta su publicidad donde expresan orgullo hacia el ciclismo nos pareció una buena forma para apoyar el deporte tratamos de llegar a un acuerdo pero el equipo de ramo aún sigue sin contestar dando largas y ofreciendo algo como por salir del paso lo siento una falta de respeto no les pedí la ayuda para mí no busqué beneficiarme de hecho traté de evitar el tener que publicar lo único que quise fue su apoyo a un grupo de deportistas con mucho talento para que en un futuro podamos tener muchos segancitos señaló egan bernal y que por fin con autoridad moral puedan aprovechar lo cosechado y no con oportunismo qué tristeza señala egan bernal llegamos al punto en que ramos quedó queda con mala imagen y el grupo de niños que apoyamos se quedan sin una oportunidad de patrocinio firma pues el comunicado don egan bernal don egan arley bernal gómez bueno esto no es la primera vez que pasa algunas empresas se aprovechan de los nombres de los deportistas para sacar usufructo sacar provecho no va a ser ni el primero ni el último caso lo más normal hubiese sido que hombre si yo quiero resarcir el daño hubiesen apoyado a los jóvenes verdad con un dinero quieren utilizar el nombre de egan cito que seguramente ha registrado hombre apóyenlo con dinero eso cuesta ese esfuerzo del deportista cuesta vale entonces ustedes qué opinan señoras y señores de esta situación de egan bernal que se distrae un poquito con el tema de la publicidad bueno muchas gracias ya tú sabes dale like al vídeo únete al canal únete mira las opciones que hay para que te unas a nosotros y dale like al vídeo y activa la campana no se te olvides chao nos vemos y y y y y y y y